¡Ooooh! ¡Tengo que sanar el Jetserive! ¡Vamos a jugar muy Shoudhunt Shoudhunt! Estamos esperando la nueva actualización de The Battle of Light, donde va a salir un nuevo killer. Parece que tenemos un mapa de nieve, ¿eh? Así que... no sé. Por lo tanto vamos a grabar bastante este gameplay de Hunt. ¿Qué cojones? Pensaba que era gente. ¿Cómo usan las tres barras tochas, eh? Tres barras tochas. Mucho hueito. Traigo el mosín acá en Lobres. Muchos lo conocerán. Y la cava arriba de Hankano. Dos armas medianas. Mierda, el caballo, el caballo, el caballo, el caballo, el caballo. Kill the horse, please. Vale, han hecho caso. Gente aquí, eh. Un... Estamos aquí fuera Vale, muerto uno Muerto uno Se quema a tu compi, eh ¡Qué tiraco! Mierda, los putos bichos estos Putos bichos Se ha muerto la maldita Hive, eh ¡Me cago en la Hive, de verdad! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ale, me tengo que curar! ¡Maldita, ya más! Tengo que un compi está muerto, eh Así que Este otro no lo sé Pero tengo que un compi está carbonizado Está yo ¡Uh! Me parece vuelo ¡Cuidado! ¡Qué demonios! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ale, granada! ¡Ale, granada! Perfecto ¿Cuánta gente, no? Tengo la cobertura de la puerta Pero no es suficiente Porque traspasan las balas Vale, que el venido sea 7.1 Nada de ahí Nada de aquí Necesito balas No son balas Ah, son balas especiales Necesito balas compactas Están apuntando el barril No saben por qué, verdad Vamos a A ver, que se cueste por aquí Le metió un tiraco al otro Sí, todavía está vivo Vamos a ver Vamos a ver Si hay algo por aquí Le damos eso No se ve nada Atrás de los hoyuelos Estamos Ya lo vi Ya he visto Ohohohoho Good shit They already still alive Otro está vivo Qué tiraco El bonti Se nos va el bonti También Le tiran el bonti Cago en todo Aquí tengo que arreglar los shaders Porque me está Me está mareando Ok El otro está aquí Está muerto Ok Y por el otro está aquí Ah The records I don't know Around here Ah Was a tier 3 So It's pretty dark Right Right there Nice Una upper cut Me madre Also a body In a tower I dropped a dude In a compound In a tower It's going to lead him Yeah That's totally true I burned His partner So We don't go Relate I'm going here Let's try To take The bounty So It's pretty far For use Did you lose The other Gaia burn The other The other The other The other The other I burned Ok 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 I burned One guy Yeah He's up In the tower Now I mean Another guy His partner Oh No I No Ok He's around Here Because the bounty Is pretty far From the use Right here I burned This guy Oh Two thousand Hundred Money Uh Me Meten un Escopetazo A este Tipo Oh Nice You got The other Uh Quiero Ese Mosin Eh I want This Mosin Es mejor Este Mosin Y si Lo voy a poner Al tipo Que le puedo Poner Sniper Ok De putisima Madre No puedo Morir Con este Mosin Solo tengo Este Mosin Como arma Porque he tirado La escopeta Que vale 76 Y el Mosin Pequeño Que vale 200 Y algo The bounty Is still In the area But I only have This primary gun Because I don't have The Medio slot Osea que I will stay Off range Ven 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 Ay Que feo que eres Vale Tengo los puños A ver la mira De ese bicho Es bonita Es preciosa Es preciosa A ver Que paso Con el bounty The bounty Is still In this zone What happened There Vamos a ver Vamos a ver A ver Se mueve mucho Esta mira Tengo que comprar La habilidad De Steady Ahí Le he matado Al otro Con la granada Por cierto Pero no lo he escuchado Gritar Es lo raro Dios Que chula Mira Un mat Un tumbado Bueno no se si lo he tumbado Yo Pero yo le he metido Un hitmarker A todo el mundo He matado A Ted Hunter No se si este tipo Ha matado el cuarto Pero yo le he metido Un bombazo Que te cagas Así que A ver A ver si me consigo Un poquito de munición No Unleashed a gun I will stay in the distance Because You know I have only This gun Ok So I hope you You can kill Those guys I keep treating This game These guys Are moving What happened I don't know Vale Vale Vamos Esta bala baja A 802 ms Creo que si no me equivoco 800 ms Lo cual es Super rapidísima Milisegundos Miliseconds ¿Será? ¿Será? A ver Be careful There Because If you die It's really hard To save you There So Please Be careful No sé No sé Es ese No No sé Es ese He colocado For a more Vamos a coger una caja Y con una caja Me tengo Me la tengo que jugar Tengo que jugármela Con Pocos tiros Vale Por favor Ten cuidado Ok Mientras agarro aire No se mueve No se mueve No se mueve Pues ir a cambiar en el campo En este campo Vale Esa es ahí A la izquierda Nada Uff Gente Va a ser una partida Larga esto Bueno Tengo el Bullet Grover Que Ya saben Me ayuda bastante Y ellos tienen El Dark Side Así que Me verán Muy fácil Sabrá donde estaré Todo el tiempo A menos que se hayan Gastado ya los 10 segundos Que es lo que yo espero Dios Que puto sniper De verdad Que mira Tiene ningún tipo de Wallhack Al agarrar el Bounty Tiene ningún tipo de Wallhack O sea que No puedo No puedo apoyarle Yo a él Si él Tiene que Andalzar solo Y si Y si muere La verdad es que No creo que valga la pena Salvarle Sinceramente Que armas tiene Un Spark Si Tiene bastante invertido No me he comprado Un Vitality Yo Mi madre De verdad No me trae un puto Vitality Soy retrasado Tengo la cabecita De alguno A ver En que dirección Está el Bounty A ver ¿Dónde está? Recuerden estar Detrás de ahí Vamos a revisar La zona Como pueden estar Ahí No entiendo Que hacen De verdad Están campeando Para matar a todos No sé Partida larga Gente Partida larga No sé si Pausarla O qué putas Voy a pausar La acción Así que Nos vemos A veces comienza la acción Vale gente Tenemos acción Mi compi Ha matado uno Ha matado uno Mi compi Esta puta Mira no veo Una mierda Si veo Pero Where is the order No le tengo la mira Si le lograra A ver Está en el techo ¿Qué cojones? Muy buena Esa trampa La trampa Está buenísima Y se muera Tan solo Se muera Por la virtud Qué locura Voy a intentar Quemarle Vale Ahí le he prendido Fuego Un puto Spar Qué bueno Por eso no Que casi Ya me duele La mano Estame moviendo Pero voy a Agilizar la mano Pero no Porque me quieto Me quedo quieto Soy una kill fácil No veo a nadie Uf Qué partida Va a ser una partida Intensa Tiene que jugárselo A revivirlo Creo que Es un mozinacán Tiene un mozinacán Tenía un mozinacán Es que si se muera Es que le estamparía Casi disparo Error mío Tengo esa ventana Súper cuidada Los zombies al fondo La posición del fondo Tengo Todo A tiro Vamos a ver Vamos a ver Si se va Al fondo No se ve Nada Ni un tipejo Creo que le he quemado Creo Yo pienso que le he quemado Bien Me preocupa Si me llegaron A atacar Por atrás ¿Imaginas? El Hounds Vale Y te voy Guardiando mi espalda Así que no me debería Preocupar mucho Qué diablos Acaba de ver ahí A veces te engaña El juego En los visuales del juego Te engaña Tengo que proteger Mi compi Lástima que tengo La habilidad del sniper Para que hame la mira Cuando disparo Sería fenomenal Uff Qué tensión Este juego Si tiene eso Una puta tensión Este te he cubierto Este es el juego El diacito Compi Está ahí quieto Agachamos un momento La mano Ah Vamos a estirar Qué cansa 20 minutacos De tensión Lo que no sé Es que si pueden subir A ese segundo piso Yo creo que no Qué diablos Y si tiro A ver Vale Se mueve un poquito menos Agachado Estos patos Dejan ser estragos Han disparado eso Al techo Así que No fue mi compi No fue mi compi Pero van disparas Al techo No necesitaría saber Desde dónde Desde esa ventana Me genera una sospecha Grande Chicos Increíble Uff Qué miedo ¿Qué miedo? ¿Verdad que este es un rifle Para usar como sniper Únicamente? Porque mira Disparas de la cadera Es malísimo Estos patos Ya van a ser estragos ¿Qué hay los dos Los bontis? Vale Hay uno muerto Hay uno muerto Aquí pero No sé Qué miedo Vale gente Voy a pausar de nuevo No pasa nada Pausamos de nuevo Vale gente Me ha parecido Ver a un tipo Aquí Ahí estamos Vale Muerto Pero sabía que había un tipo ahí ¿De dónde? Oh GG Brother I killed one Behind us In the field In the field I think There's another Just que visto un sombrero y random Y le he matado Vamos a retroceder por vida Y para quemarle Esperemos que nos quede Un buen encuentro De frente El muy cabrón este Venga Vamos a ver si le encuentro Qué tiraco Eh Puto sniper Me ha venido de perlas Vamos a curarnos Y agarrar un paquete de munición Jugamos esta lámpara Para quemar Uno de estos Y uno de estos Vamos a hacer el campo Es jugársela mucho Gente lo que estoy haciendo Pero hemos matado a uno Qué partidasa De verdad Llevo cuatro ya En esta partida Si no me equivoco Vale Voy a A ver si veo A uno o más Tira la lámpara aquí Qué susto No se ve ninguno Cógela Lo que voy a hacer En el siguiente Voy a subirme a este field Un nuevo lagazo ¿No? Ok A este field Cuanto el sniper Mírale ¿Qué cojones? Vale Tengo visión Mucha mejor visión De todo lo que pasa aquí ¿Qué diablos? Mata a uno El monte sigue Ay Qué putada Están campeando Qué diablos Con el puto monte Esta gente De verdad Lo peor es que Si les vieran Le metería a un tiraco Comiste con ese tipo Le he metido Dos tiros Y lo he mandado A su casa Ok Voy a intentar Que vale Ok ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Cambia 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 No sé No sé Dónde estarán Esta gente Vamos a buscar Ese tipo Cuejo No sé No sé Si la habré matado Por aquí Pero esa hive Me va a cubrir A ver Qué diablos Perdió la puta lámpara El tipo Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? Dentro del cuerpo Machete El cuerpo Vale Aquí está el cuerpo Vamos a lootear Y le vamos a quemar Uff Qué parte de la gente Vamos a otra pausa ¿No? Pausa Vale Le he visto Hay uno en la ventana Con lo cual Le metieron tiraco Asómate de nuevo Asómate De nuevo Capullo Está campeando Es un sniper Contra otro sniper Tal vez Yo me expongo Pero él no se expone Qué poquito marica Bastante marica Iría yo They are still alive They are camping hard The time is running too So Don't worry A ver Asoma Asoma La cabecita Qué raro gente Qué partida más rara De verdad De verdad Qué partida más rara No De dónde ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Necesito ver Necesito ver Necesito ver Donde viene eso Gente Qué partida más larga Se acaba el tiempo Qué partida más larga Todo porque estos cabrones No quieren salir Están campeando muy hardcore Están campeando muy hardcore Las cara nariz Es que Entraría si tuviera una puta escopeta Pero no quiero soltar esta arma O sea Ya saben lo que pasa Vamos a ir a la venta Vamos a quitar la venta No le da la gana De salir No le da la gana Gente Qué campero Qué puto es campero De verdad Hostia Hostia Hey no Voy a cargar esta mina Para reventar A todos esos tipos Ok Qué puto es campero De verdad Qué asco de gente usa No tengo ni a tiro Tiro desde aquí O sea No hay nada Qué camperos De verdad Ufff Te van a terminar matando O matándome Los camperos que son Qué increíble Qué hacemos Qué hacemos Qué hacemos Qué es esperante Están arriba Encima Vamos a ir para atrás Todo lo que pueda A ver si tengo Chance de esta Puchetera Ventana Tienen cobertura Muy cerdos Muy muy cerdos Vamos a meternos al bosque Vamos a irnos a esta montaña Muy muy cerdos Muy cerdos De verdad Qué jugadores Más cerdos O sea Qué diablos Con estos jugadores Qué diablos De verdad Qué pretenden Vale Vale Un barril Qué tal Caralos por la espalda Me estoy flanqueando A ver si sirve el flanqueo Uh, lagazo Ok, yo espero que no tengan snipers Están ganando sin munición Han disparado varias veces Qué cerda de gente Voy a hacer otra pausa Porque qué cerda de gente Vale, chicos Hemos logrado matar uno Los camperos han tenido que sirve la fuerza Dividido el tiempo Han matado a mi compi He revivido He matado a otro Le ha vuelto a revivir Imagínate lo que ha pasado En toda gente What a pussy campers Nice job, dude Nice job I got one But I can kill both But I failed the second chance Then they kill you GG Joder, macho Hemos estado los 50 minutos En esta partida Solo que ustedes Yo se los he recortado Varias veces Ha estado Una partida brutal No he grabado la parte Interesante Cuando le he matado Al tipo Básicamente porque no he podido Como ven Me lleva un bounty Es el que maté No le pude quemar Por puta desgracia Por puta desgracia No le pude quemar Y ahora ha estado brutal No llevamos una parte No pasa nada Una putada No llevamos a las dos partes Y Reventaron a los camperos Como Dios manda ¿Verdad? Porque esto ha sido Asqueroso No, lo siguiente Me ha dado a mi Un tier 2 En los tier 3 Hemos matado 4 tier 3 Partidaza Gente Partidaza 7 hunters Me ha faltado 1 Matar 1 1 gente Lo he aniquilado De los camperos Dos de los camperos Mi compi estaba muy lejos Tuvimos que rodear Toda la Toda la base Y Este Yo me monté en una torre Luego los vi salir Les metí Dos tiracos a uno Muerto El otro se metió encima Le metió un tiro Me insultó Yo lo insulté Por campero Intentó matarme No pudo matarme Y eso yo con este rifle O sea gente Partidaza Mega partidaza La verdad que no puedo crear Esa parte Porque fue muy intensa No podía ponerle El botón de pausa No podía hacer Nada gente Uff Big DM bundle Dios 20 niveles Este hombre 7 hunters Esto en oro Carta de oro Carta de oro Carta de oro Uff Que locura De partida Este le ha sido El equipo De mi amigo Va a mandarle La solicitó A mi Vamos a mandarle La A mi amigo Vamos a ver Si la acepta Si la acepta Pues bien Me ha encantado Jogar con su persona Y este Goffrey La verdad que Sniper Skooks Te la has rifado De verdad Que te la has Mamado Esto que es Un pistol Aperture Y aquí tenemos Monsignagán Bayonetta La Dolce Que no me interesa Fanning Este hombre Vale mucho Este hombre Vale mucho Tiene Fanning Fanning Este me lo llevo No me lo pienso Y voy a seguir Dando gameplays Para subirles al canal Todo lo que pueda De Hancha Dan Esperamos los Vamos a ver Un 2% de batería Te quería cargar el teléfono Si que gente Espero que te haya gustado Esta partida Este hombre Se merece El Sniper Skooks Smit Sniper Sniper Skooks Smit Aquí está Steady Han Me falta Steady Ahí Ok Tengo que guardar Para eso Al 78 Estamos en el 76 Así que vamos a guardar Puntitos Vamos a guardar Unos cuantos Vamos a subir Si Quartermaster Y me guardo Estos 8 puntitos Para ver cuanto Vale esto Vamos a descartar Se lo reinstalamos Le ponemos Aquí Una escopeta Una escopetinha Que le ponemos No se que ponerle La Dolce Precision Es la Dolce Precision Misma Que pasada The Hunter Que pasada Y en el próximo Vamos a utilizar A Tobin Pero vamos a vender Esta arma Tiene Fanning Cosa muy interesante Que es super potente Fanning Es una de las cosas Más super del juego Tiene un Big Dynamite Bundle Lo vamos a vender Porque no me interesa Ese Big Dynamite Bundle Así que le vamos a ponerle Uno de estos Mierda Tenía Varios Big Dynamite Bundle Así que Vamos a ponerle Uno de estos Y aquí Le vamos a poner Un arma a largo alcance No sé qué ponerle A largo alcance Sinceramente Pero hay que ponerle Algo a este hombre Hay que ponerle Algo gente Hay que ponerle Algo Algo Que hay aquí Armas de largo alcance Y ¿Qué podemos? ¿Qué le ponemos? El X-PAR De un tiro Creo que sí Así que gente El video es aquí 40 menos tacos de partida Vamos A jugar con este hombre En la próxima partida Así que Nos vemos El X-PAR